Por segunda ocasión se dio a conocer la localización de una excavación al interior del centro penitenciario del municipio de Tehuacán. De manera extraoficial se dio a conocer que se encontró un agujero en el área de lavandería del penal con un diámetro de alrededor de un metro. Las autoridades ya realistan una investigación por este hecho, pues una situación similar se registró en días pasados, en donde se encontró en el área de industrias del penal la existencia de un túnel y en donde se presume tenía la intención de escapar personas privadas de la libertad. Del primer túnel encontrado se señaló que eran tres internos del penal, los que fueron trasladados a San Miguel y dos al de Puebla, los cuales eran familiares, sin embargo las autoridades mencionaron que esta excavación no ponía en riesgo la seguridad del centro penitenciario. Gracias. 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 Gracias.